¿Cuánto está levantándote en Gris actualmente en Press Banker? Bueno, como ya muchos sabrán, hace unos meses, hace un tiempo de Grefg hizo su reto de cambio físico en 4 meses Pero parece que después de terminarlo como que se relajó, lo dejó un poquito de helado Y actualmente todo parece indicar que lo están retomando nuevamente Hace poco subí un video viendo cuántas repeticiones le salían con 80 kilos Y a ver, hay que decir que la fuerza debe seguir prácticamente la misma Ahí el punto es que ha perdido estabilidad, por eso cuando sacó la barra estaba como temblando Pero eso se recupera muy rápido, o sea, yo creo que en cuestión de 1 a 2 semanas Ya prácticamente va a estar levantando lo mismo Y otro tema interesante es que yo creo que esa es la forma correcta de medir la fuerza Porque por ejemplo, a muchas personas cuando le preguntan cuánto levanta en Press Banker Lo que dicen es el 1RM, pero pues marica, uno nunca entrena con eso Y si están entrenando con eso para hipertrofia, la están cagando Porque únicamente se van a buscar una puta lesión No debería decir un peso que uno realmente controle Para mí controlar un peso es sacarse unas 6 repeticiones Es algo muy personal, para otro podrá ser 3 Entonces déjenme ahí en comentarios cuánto levanta en Press Banker